Tras la amenaza de un bloqueo a las avenidas Leones y Lincoln que finalmente no sucedió, el suministro de agua regresó en diferentes colonias del poniente de Monterrey luego de cinco días de escasez. En Cumbre Segundo, Tercero y Cuarto Sector, así como Lomas de las Cumbres en Monterrey, el agua comenzó a regresar alrededor de mediodía. También en Mitras Poniente, Villa Poniente y Bosques de las Lomas, en García. Mientras que en las colonias Puerta de Hierro, Cumbres Madeira, Cerradas de Cumbres y Cumbres Elite seguían sin agua hasta la tarde. A estos sectores arribaron pipas de agua y drenaje de Monterrey para que la gente llenara garrafones y tinas. Además de los hogares, también los negocios se han visto afectados por la falta de agua. A partir del viernes que no tenemos absolutamente nada de agua, pero anteriormente nos la cortaban como a las dos de la tarde y pues el blanque se llenaba, entonces teníamos como una reserva, ¿verdad? Y sí, hemos estado batallando y hemos estado tratando de recibir puros perritos citados para no quedarnos sin agua. En Cumbre Segundo Sector, un negocio de pizza también ha tenido una baja de ventas por la falta de agua. Tenemos aproximadamente dos, como un mes y medio que llega el agua en las mañanas, que se va durante las tardes y de hecho los barcos se encuentran cerrados con lo mismo porque como no hay agua, podemos tener los baños abiertos por la cuestión de los clientes. En un recorrido por el poniente de Monterrey, también se observó que algunas personas acudieron a comprar tinacos y garrafones en tiendas de conveniencia. Sin embargo, las tiendas de la zona no reportaron un desabasto de garrafones. Gracias. 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 Gracias.